Te ayuda con esto, ¿eh? Luego, luego, vamos, luego, vamos Yo estoy en la fortress, de hecho Cuidado, cuidado, Luis, al caer a la granja A la verga Tengo que reaccionar rápido, si no me morí Bueno, a totem, al menos, voy a morirme ¿Quién sabe, eh? Bueno, sí ¡Ah! Yo sé totem No, mentiras, no lo uso, no lo uso, no lo uso, no veo, no veo, no veo, no veo Me morí, me morí, me morí Totem, 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 totem Me morí, no, me morí, literalmente morí de una What the fuck, ¿cómo moriste? En la granja, es que está Es que está mal hecha la granja Ok, yo también puedo morir